Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, fue un muy reconocido y querido cantautor mexicano de la música infantil. Famoso por haber creado el grillito cantor, quien hasta la fecha nos sigue gustando, escribió bellas letras como Caminito a la Escuela, Ropa Vejero, La Muñeca Fea y El Ropero, entre muchas otras. Originario de Veracruz, llegó a la Ciudad de México en 1928 en busca de estudiar astronomía, sin embargo, en 1934 comenzó a transmitir canciones para niños en la radio con un espacio de 15 minutos. Convirtiéndose en un ícono infantil, su programa se mantuvo al aire durante 27 años, dejando en su audiencia un gran legado hasta la fecha. En homenaje a Francisco Gabilondo, se estrenó la película Cricri, el grillito cantor, en donde se explica su vida y aparece una secuencia animada de Walt Disney para la canción de los tres cochinitos dormilones. Jennifer Connelly nació en Nueva York el 12 de diciembre de 1970. Es considerada una gran actriz, ganadora de un Oscar y un globo de oro por su interpretación en A Beautiful Mind. Su inicio en el espectáculo fue gracias a sus padres, ya que la enviaron a un concurso de modelos infantiles, con la que logró situarse como modelo publicitaria, apareciendo en portadas de revista y anuncios de televisión, principalmente japoneses. Jennifer llega a la pantalla grande con la película One Soup on a Time in America, con la que se dio a conocer y logró su ascenso. Entre sus mejores películas están El Diamante de Sangre junto a Leonardo DiCaprio, Casa de Arena y Niebla, Hulk y El Día en que la Tierra se detuvo, entre muchas otras. Próximamente la veremos en Noa, una película basada en el personaje bíblico Noé. Fran Sinatra nació un 12 de diciembre pero de 1915 en Los Ángeles. Considerado un gran cantante y actor estadounidense, fue una de las figuras más importantes en el ámbito musical del siglo XX. Apodado como La Voz, en 1942 se convirtió en un ídolo de la juventud estadounidense. Su fama como solista comenzó con All or Nothing at All. Asimismo, en 1944, debutó en el cine con la película Higer and Higer. Fue propuesto para el Oscar como mejor actor por su participación en El Hombre del Brazo de Oro. Durante los 60s publicó los temas musicales Nice and Easy y Strangers in the Night y protagonizó El Mensajero del Miedo, una de sus mejores interpretaciones considerada por la crítica estadounidense, aunque no recibió mayor reconocimiento. Entre sus interpretaciones también lo podemos ver junto a su hija Nancy, con quien compartió escenarios. Lamentablemente, falleció el 14 de mayo de 1998 a consecuencia de un ataque al corazón.